Soy Guillermo Coria, quería felicitarlo al tenisquenobrimos.com por todo lo... sobre todo por la información que pasan de los juveniles, de los future y todo eso la verdad que es una página realmente muy buena, que los chicos están muy pendientes y felicitarlo, así que le mando un gran saludo y un fuerte abrazo.